todos alguna vez cambiamos de nombre a mí de chica me decían maruchi crecí y en el colegio me dijeron maru después mari y ahora mamá todos alguna vez cambiamos de nombre como más que ahora se llama fují los nombres cambian nosotros seguimos siendo los mismos un nuevo nombre para tu tableta de siempre fují confianza a prueba de mosquitos